Este programa llega a ustedes por cortesía de Hotel Margarita Princess Más cerca de todo Más cerca de ti Amigos, muy buenos días Bienvenidos a su programa Frente a Frente La referencia informativa y de opinión De cada día a través de la pantalla De MiraTV, canal 9 de Inter Hoy es jueves 22 de agosto del año 2024 Y como cada día vamos a recordarles nuestras redes sociales Mi cuenta de X Antiguo Twitter es arroba Jaircuba La cuenta del programa Frente a Frente 9 También disponible el número de nuestra mensajería de texto El 04242323228 Mensajes de texto y mensajes de WhatsApp También les recuerdo que esta noche a las 8 de la noche Pueden ver Frente a Frente en reposición Disponible también en nuestro canal YouTube Jairo Cuba TV Pues bien, queridos amigos Continúa la incertidumbre El tema electoral Ahora Un sector Como es el sector oficialista Está a la espera De las decisiones que vaya a tomar El Tribunal Supremo de Justicia Con relación al evento electoral del próximo 28 de julio La oposición no espera mayor cosa Ya lo dijo el propio Andrés Velás Que es uno de los dirigentes de la plataforma unitaria Que no espera ningún resultado Y ninguna opinión que no sea Una que favorezca A el gobierno nacional Sigue la situación Y bueno, todavía se De acuerdo a lo que han dicho Algunos actores Internacionales que estuvieron en el proceso Y algunos países Que han estado Opinando acerca del tema Que aquí lo conducente Es que se presenten las actas Y se emitan resultados Por otro lado Voy a volver a reiterar Mis amigos La gente haciéndose eco De rumores Y poniendo Conductas De otros Irresponsablemente A través de las redes sociales La gente tiene que tener paciencia En estos casos Sabemos que no es sencillo Hay mucha ansiedad Con todo esto Pero Así nos ha tocado En esta difícil Circunstancia Hoy Queridos amigos Voy a conversar Con Erick Lozano Erick Lozano Es Concejal Del municipio Carrizal En el estado Miranda Erick Preside la comisión Que tiene que ver Con el consejo local De planificación Y hemos decidido Consultarlo Y conversar con él En virtud De que Tenemos Interés En conocer La opinión Con relación Al desenvolvimiento Del consejo local De planificación Entonces Hoy abordaremos Un tema Estrictamente Local Antes de Darle Porque estamos Así Vamos a hacer La entrevista Con Erick Con Erick A través De Esta plataforma Zoom Quiero compartir Con ustedes Algunos mensajes Que tenemos Pendientes Por Difundir Buenos días Mi estimado Jairo Mis respetos A sus entrevistados Y especialmente Quería dirigirme A su entrevistada Anterior A la doctora María Verdial Una mujer Digna De nuestro país Gran ejemplo De mujer Venezolana Lo del TSJ Es simplemente Una cortina De humo Ya que no tienen La capacidad De emitir Un juicio En las auditorías Del CNE Otro mensaje El CNE Violó las normas Los reglamentos Y la constitución Por un puñado De dólares El CNE Ilegítimo El TSJ Ilegítimo La asamblea Y un presidente Ilegítimo Dice Esta persona Bueno Vamos a seguir Con Más comentarios Buenos días Por Lo que vi En el canal Del estado En relación A las cajas Donde están los votos Las mismas Observe que La cinta De embalaje No es la utilizada Por el CNE Y tengo entendido Que las cajas Al final Las colocan En una bolsa Negra Con un precinto Entonces ¿Qué están contando? Me preocupa mucho Saludos Dice esta persona Buenos días Por favor Informar Si es cierto Que se rompió El pasado 20 de agosto Un tubo en la Panamericana Agradezco su información Sí, pero tengo entendido Que eso ya fue Totalmente solventado Fue un Totalmente solventado Eso es lo que Tengo entendido Buenas tardes Mi nombre es Pablo Ruiz Vecino de San Antonio Soy el esposo De Tal persona Mi esposa Me indico Que usted puede Asesorarme Sobre la posibilidad De jubilarme En España Tengo 75 años Con 30 años Cotizando en Venezuela Y 5 pendientes Por cancelar Bueno Yo no manejo Estrictamente Esa información Pero conozco De gente Que lo ha hecho Con muchísimo gusto Podemos ponerlos En contacto Manden a inspeccionar Mi casa Este es el amigo Que tiene muchísimo Tiempo escribiendo Y no le han atendido Su casa Que está Allí En En la zona De la Macarena Azul Bueno Mensajes que nos llegan A esta hora Iniciando nuestro programa En la mañana De hoy Amigos Vamos a conversar Como dije Anteriormente Con El Concejal Eric Lozano Vamos a conocer Vamos a conocer Que 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 Labores Están Haciendo Y vamos a hablar Sobre este Tema Del consejo Local De Planificación Aprovecho Mis queridos amigos Para hacer una Breve pausa Ya me dice Antonio Abrantes Que tenemos Comunicación Con Eric Lozano Y bueno Vamos a A esta hora De la mañana A proceder A la entrevista Que usted no se mueva De su televisor Porque en instantes Volvemos a estar Junto Con un tema local Muy importante Ya venimos Mis amigos Estamos de regreso En su programa Frente a Frente Referencia informativa Y de opinión De cada día A través de la pantalla De Mira TV Canal 9 De Inter Y por supuesto A través también De nuestro canal YouTube Jairo Cuba TV Tal como lo anuncié En el segmento Anterior Hoy voy a conversar Con el concejal Eric Lozano Concejal del Municipio Carrizal Con el Importantes Temas Que tocar Solamente En el desenvolvimiento De la función Diaria En el municipio Quiero Quiero conversar Con él Acerca El tema Del consejo Local De planificación Que tenemos entendido Enterado Una información Perágil Clara Que podemos Hacerla Desde tu Programa Bueno Aquí estamos Siempre a la orden Y abierto A todas las expresiones Del pensamiento Eric lo primero Quiero comenzar por allí Por el tema Del consejo Del consejo local De planificación Tenemos información De que esta semana Se reunieron Con el propio Ciudadal Alcalde La fuerza Representativa De la comunidad Y por supuesto El brazo Ejeco El brazo Legislador Que en este caso Son ustedes Quisiera que nos pusieras En contexto Cómo transcurrió Esa reunión El alcalde De acuerdo a las Informaciones Que estamos manejando Declaró Que su plan De obras Va de acuerdo Al cronograma Establecido Quisiera conocer Tu opinión Al respecto Si nosotros Nos reunimos El día lunes En la plenaria Del consejo local De planificación Un órgano Donde Se discuten Las políticas públicas Y se discute El plan De inversión Y el plan De obra Municipal En el cual En esta oportunidad Se tocó Lo que era El cronograma El diagnóstico Participativo Para la elaboración Del plan De obra 2025 Sin embargo Mi posición Fue enfática Con el alcalde Manteniendo La cordialidad Y el respeto Que se debe Tener A pesar De las Diferentes Ideológicas Nosotros Temos Tener Altura política Para manejarnos Y poder llegar A un entendimiento Que eso es lo que quieren Los carrizaleños En pro del desarrollo De este municipio Solicité Ante El ciudadano Alcalde El estatus De las obras Del plan De obra 2023 Que no se culminó A plenitud Y también El reparo Que hizo La contraloría Municipal Para el plan De obra 2022 Que tampoco Se culminó Detente 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 Un momentico Eric Disculpa Que te interrumpa Pero Lo que voy a agregar Tiene que ver Con el desarrollo De lo que está Exponiendo El año pasado Yo lo dije Incluso aquí En esta tribuna Comenté De hablar De hablar El plan De inversión 2023 Con la realidad De las comunidades Hacer la contraloría Y seguimiento Con los consejos Comunales Poder Poder Asociaciones De vecinos Tal cual Con la información Que nos indique El alcalde Que dijo Mire Estas fueron Las obras Que se culminaron Y estas no se culminaron Por déficit financiero Estas obras Llegaron a pasar A un segundo plano O llegaron a pasar A una segunda fase Verificar cada uno De eso Para nosotros De forma correcta Hacer la contraloría Verás Que se necesita El municipio Carrizal Ahora Eric ¿Y por qué A estas alturas En agosto Del año 2024 Es que se le va a pasar Revista A las obras Del 2023 Siempre se le ha venido Pasando revista Nosotros Desde la cámara Municipal Hemos exigido La culminación Del plan de hoy Creo que ha sido Una de nuestras banderas No ha sido Ahorita solamente En agosto 2024 Hemos venido Realizando Nosotros también Ante la contraloría Municipal Fuimos Y llevamos Parte Del plan de inversión Aprobado Para que ellos Hicieran El El seguimiento Recuerda que nosotros Somos El órgano Legislativo Y de Contraloría Pero el órgano El órgano Sancionatorio Es la contraloría Municipal Pero fíjate algo Eric Cuando se concluye Se presenta La memoria Y cuenta Se presenta Me imagino Dentro de lo que Presentó el alcalde El plan de obra ¿No? Correcto Correcto Así es Y nosotros De ese plan de obra 2023 Hicimos las observaciones Y la llevamos A la contraloría Municipal Ahora Continúa Ahora es parte De la contraloría Municipal Como lo hizo En el 2022 Que exija En este caso Exige un reparo Para que Diera en continuidad Con el plan de obra 2022 Ahora le espera De esta vez La contraloría Municipal Para que haga La revisión exhaustiva De ese plan de obra 2023 Y pudiéramos Nosotros también Darle respuesta A las comunidades Para esas obras Inconclusas Ahora De esas obras Inconclusas ¿Cuáles Crees tú Que son las más Relevantes? ¿O cuál es la más Relevante en todo caso? Ejemplo El tema Del asfaltado El asfaltado No se ha culminado A plenitud En este año 2024 Nosotros volvimos A aprobar Asfaltado Una de las cosas Que amerita Dentro El municipio Carrizal Las calles Del municipio Carrizal Si nosotros Transitamos De verdad Que ha sido Difícil Transitar Por las comunidades Por un tema De asfaltado En obras menores Como la culminación De torreteras La culminación De caminería Ejemplo Mujica Varga Que se le vino La caminería Por completo No se culminó Esa obra Una obra Que también Fue acá En la comunidad De Varola Que fue Una falla De borde Tampoco se culminó Esa obra Quedaron unas obras Inconclusas Como fue La torretera Y canalización De agua En el sector Los Hidalgos Que quedó Para una segunda fase Porque no se culminó A plenitud Obras como Comunitares Que no se lograron Estar al 100% Ahora Tiene que ver eso Con la insuficiencia De recursos No porque Se ha mantenido El dólar Cuando nosotros Aprobamos un plan De inversión Lo hacemos A una tasa Y esa tasa No ha variado La tasa Ha variado Entre 0,5 Un punto Pero no ha variado A nivel De inflación Pudiera ser O darle La duda Al alcalde En el tema De recaudación Sin embargo Si ha mantenido La recaudación Dentro del municipio Carrizal Bueno Pero yo También El año pasado También hice un comentario El ciudadano alcalde Dijo que rompió Récord de recaudación Correcto Y fue también Público Público Publicado Tal cual Ok Tal cual Entonces Esa es Nuestra preocupación Que se Que se mantenga Nosotros Para este año Jairo Nosotros aprobamos Un plan de inversión De 31 31.180.955 bolívares Esto A la Conversión Del dólar Que es Una de las monedas Que Venimos Utilizando aquí Son 854.272.000 Dólares Para este año 2024 En lo que es Plan de obras Comunitario Él Sacó una nota de prensa Que está al 50% Sin embargo Voy a decirlo También con mucha responsabilidad No es un número Que se compagina Con las realidades Dentro del municipio Carrizal Si nosotros visitamos Cada una de las comunidades Esas obras Que se aprobaron No están Culminadas Ni al 100% Y hay otras obras Que no han empezado Entonces decir Que está al 50% Del plan de obra Hoy en agosto 2024 Creo que es decirlo Un poco a la ligera Ojo Él tiene Constitucionalmente Por la ley Culminar el plan de obra Hasta el 31 de diciembre De este presente año Bien Eric Tengo que hacer Una pausa Regreso de la pausa Yo quisiera entonces Que entráramos en el tema De la reunión Del pasado lunes En la revisión De las obras De este año Que me imagino Que forman parte Las del año pasado Con las de esta Se mezclan las cosas Y también conocer Cuál es el criterio Que ustedes pudieron Recoger allí De los representantes De las comunidades También Que entiendo Que estaban presentes En esa reunión Mis amigos Una breve pausa Y ya continuaremos Con esta conversación Con el concejal Del municipio Carrizal Eric Lozano Ya venimos De vuelta Mis amigos En su programa Frente a frente Referencia informativa Y de opinión De cada día A través de la pantalla De Mira TV Canal 9 De Inter Con especial énfasis En las comunidades De nuestra Zona Alto Tomirandino De los tres municipios De los tres municipios Huencaipuro Carrizal Y Los Arias Recuerde que Este programa Puede verlo De nuevo Esta noche A las 8 de la noche En reposición Y disponible también En nuestro canal YouTube Jairo Cuba TV Pues bien Eric Esa reunión Que se hizo El pasado lunes Fue convocada Por la comisión Que tú presides O una reunión Que está establecida En el cronograma No, una reunión Que está establecida La convocó Tal cual El ciudadano Alcalde José Mural De Chonchón Que es el que preside También el consejo Local de planificación Tal cual Como se establece En la ley Fue convocada Para que todos Nos reuniéramos Y revisáramos Lo que era El cronograma Diagnóstico participativo Y como lo Lo repito nuevamente Una de las Para poder nosotros Elaborar un diagnóstico Participativo Real Conciso Y que se apegue A la realidad Del municipio Carrizal Tenemos que Revisar las obras Que no se han culminado Entonces para poder Nosotros desplegarnos En ese cronograma De diagnóstico participativo Saber cuáles obras No se han cumplido Cuáles obras Estarían para segunda fase También revisar Los diagnósticos participativos De los años pasados Para revisar Si hay obras Que también No se han Incluido En este plan De obra 2024 Incluida para el 2025 A su vez También revisamos Una propuesta Que era la Minimizar O maximizar En este caso Era maximizar Los ejes territoriales Nosotros veníamos trabajando A través de Seis ejes territoriales Que comprendían Y abarcaban Varias comunidades Según su ámbito Geográficos Sin embargo Esta propuesta Que nos hicieron Verificar Pasamos de Seis ejes territoriales A dieciséis Y también Se apega También un poco Más a las realidades Porque minimiza Ejemplos Comunidades Como Montaña Alta Y Colinas De Carrizal Que debe ser Un solo Eje Por la magnitud De la población Y las realidades Diferentes Porque Anteriormente Estas comunidades Estaban Con José Manuel Álvarez La realidad De José Manuel Álvarez Totalmente Distinta A la realidad De Colinas De Carrizal Entonces Para poder Acercarnos Mucho más Y tener Planes de obra Que se puedan Cumplir con el tiempo Se hizo esto Yo también He sido enfático En ese tema Y sobre todo En las comunidades Y los consejos comunales Y las asociaciones De vecinos Cuando nosotros Hacemos un diagnóstico Participativo Y son obras comunitarias Tenemos que ver Realmente El impacto Porque a veces Escogemos obras Que se van Totalmente De la realidad Por ejemplo Colocamos un muro Una pantalla Agigantada Y eso lleva Un costo Que a veces La propia alcaldía No puede cubrir Uno tiene que ser Responsable con eso Tiene que ser Obras de empleadoras Que tiene que Gobierno regional Gobierno nacional Sino Obras comunitarias Que pueda ejecutar La propia comunidad O pueda ejecutar La propia alcaldía Y se vea beneficiado La colectividad A eso iba Precisamente Eric Hay obras También Situaciones Que surgen De momento Introspectivas Sobre todo En la topografía De los altos Milandinos Que es muy compleja Y en esos casos La alcaldía Tiene que actuar El municipio Tiene que actuar Y eso En cualquier manera Disculpa También La ejecución De lo que está Planteando De lo que está Previsto En el consejo Local De planificación Pero cuando El alcalde Te dice Que ha cumplido El 50% De las obras Entonces Uno establece Como un contraste No entendemos Entonces ¿Por qué Pasan estas cosas? No sé Si tuviste la oportunidad O has tenido La oportunidad De que lo explique Y a mí me gustaría Que pudiera hacerlo También a través De MiraTV Si él lo estima Conveniente Correcto Eso es importante Porque Muy bien Lo decía Ese 50% Que él indica No es la realidad De nuestro municipio Carrizal No hay una obra Ejecutada De ejemplo Se inició la ampliación Supuesta ampliación Porque yo también Lo dije Por este Por este medio De comunicación Y me entrevistaste Con el tema De la ampliación De la avenida José Manuel Álvarez La entrada Del municipio Carrizal ¿Por qué Supuesta ampliación? Porque ahí no se puede Hacer una ampliación Como tal De ese tema De por diversos sectores Ahí pasa una línea De gas directa Ahí no hay Las condiciones Para ampliar Las vías Dio inicio Pero hasta ahí quedó Y ustedes lo pueden Ver y certificar Cuando pasan Por la entrada De Antes de la maternidad ¿Qué se hizo? Se movió El San Juan Bautista Para el San Juan Del municipio Carrizal Eso no se puede Indicar Que es una obra Total Que se culminó O se inició Solamente Se hizo El cambio De una estatua O de un monumento Hacia otro Está igualmente Como el tema De las Caminerías Que no se han hecho A plenitud Tenemos también Fallas de borde Que no se han Culminado Ah, ¿qué otra obra Yo te puedo decir? Y que te puedo Indicar Que está incluida En el plan de inversión El plan de mitigación De riesgo Que es un plan Que nosotros también Venimos haciéndole Seguimiento y Contraloría Desde antes De las venideras Precipitaciones Y lluvias Y lluvias al municipio Carrizal Que se ha trabajado En ese plan Doy fe Que se ha Trabajado Pero ha sido Una De cientos De obras Comunitarias Que están dentro Del municipio Carrizal También tenemos Una Que es la Del puente El golf No la Del golf Que se está Trabajando Ahorita Con las Instituciones Del estado Que es Puente El puente Que se cayó Dentro De la Comunidad El golf Hay otro Puente Que también Está sufriendo Por Los años Que tiene La mala Caninización De agua Y también Está incluida En el plan De obra 2024 Que no se ha No se ha Trabajado En ese En ese Puente Interno Dentro De la Comunidad Otra cosa La participación De las Comunidades Me gustaría Conocer Si Comunidades Están Ejecutando Algunas De las Obras Están Como Entiendo Que está Previsto En la Legislación Si Ahorita A través Del plan De obra Municipal Que nosotros También Le hemos Hecho Enfasis Al Al Alcalde Que confía En su Pueblo Que confía En el Poder Popular Organizado Y Además Que se Le va A Abaratar Costos Cuando Tú Le entregas Recursos A los Consejos Comunales También Es Una Forma De De Ejecutar Obra Pero Lamentablemente La Alcaldía No Ha Hecho En Este Caso No Ha Hecho Esa Prueba Para Que Ese Plan De Obra Sea Ejecutado Por La Comunidad Y Yo Creo Que Le va A Ir De Forma Exitosa Porque Lo Que Tú Gasta Contratando Una Compañía Te Lo Vas A Minimizar Cuando Contratas Un Consejo Comunal Ahí Vemos Y Nosotros Por Otra Parte Estamos Con Las Consultas Populares Ahorita Que Vamos Al Domingo 25 La Segunda Consulta De Este Año Vimos Cómo Consejo Comunal Cumplieron Al 100% De Los Recursos Que Se Le Fueron Inyectados ¿Qué Se Le Va A Consultar A Las Comunidades En Esa En Esa Llamado Que No Lo Tengo Claro El Proyecto Comunitario Priorizado Te Voy A Poner Ejemplo Del Circuito 1 Circuito 1 Comprende Comunidades Como Lleva Disculpa Los Hidalgos Barola Las Américas El Sitio Casco Central Poterito 1 Las Aguaditas Y Poterito 2 Un Cúmulo De Comunidades Que Tienen Diferentes Obras Comunitarias Entre ellas están La O Proyecto De Agua La Continuación Del Proyecto De Agua Sustitución De Techos De Avesto Canalizaciones De Agua Servida Rehabilitación Del Colegio Territorio Del Tamaculo También Lo Priorizaron Los Consejos Comunales Como Una Obra Para Los Consejos Comunales Recuperar Las Escuelas También Tenemos El Centro Inicial Cacique Poima Entonces Tiene 7 Proyectos Que Prioriza El Proyecto Comunal De Esos 7 Proyectos Se Van A Escoger Dos De Esos Dos Proyectos Tendrán Un Monto De 10.000 Dólares Que Serán Enviados Directamente Al Consejo Comunal Y Ese Dinero De Donde Proviene Del Gobierno Central Del Gobierno Central Y Gobernación De Miranda Bien Bueno Tengo que hacer de nuevo la pausa Al regreso Vamos a conversar Acerca de las ordenanzas Entiendo que también están Actualizando Algunas ordenanzas Eso ha sido Bueno Motivo de muchas críticas En lo personal La Asumo Lo he dicho Pues que La gestión municipal Tiene que estar Mucho más cerca Mucho más cerca De las comunidades Y que a veces Las ordenanzas Son letra muerta Que Al final de cuentas Terminan Estando Muy subordinadas Por Por las leyes Regionales Y por las leyes Nacionales Probablemente No adecuados A la realidad De cada sector Entonces Vamos a hacer la pausa Mis amigos Estamos conversando En la mañana de hoy Con el concejal Eric Lozano Del municipio Carrizal No se mueva De su televisor Porque en instantes Vamos a estar de nuevo Juntos Por aquí Por frente a frente Ya venimos Continuamos Mis amigos En la parte final De su programa Frente a frente Todavía nos quedan Unos minutos Para conversar Con el ciudadano Concejal Del municipio Carrizal Eric Lozano Que ha sido Una amplia Explicación Y una amplia Exposición Si así lo quieren Interpretar De lo que Está ocurriendo Con el consejo Local De planificación Y la ejecución De las obras Cosa muy importante Para las comunidades Lo decía Cuando hice el corte Que bueno Yo soy uno De los críticos Y trato De que mis críticas Se entiendan De manera constructiva Porque Es a la única A la única institución Que las comunidades Tienen a su lado Para hacer los reclamos Y para hacer los ajustes Más allá De lo que pueda significar El gobierno nacional Y el mismo gobierno regional Que no ajeno a las cosas Pero están ocupados De otras circunstancias De un estado Muy Pero muy Complicado En este sentido Eric Yoz He sido crítico También De la gestión No tanto de la gestión No solo de la gestión Municipal Sino también De la gestión Legislativa Porque el balance Que se saca siempre Aprobamos 100 ordenanzas Ajá Y con qué Se come Eso Yo no sé si Por allí Puedes comenzar A aplicarlo ¿No? Tal cual Jairo Y venimos En la misma línea De tintonía Y de trabajo Yo también Como uno de los Concejales más joven Y este es mi primer Periodo Legislativo Una de las cosas Que yo hacía énfasis Al principio De nosotros Comenzar Nuestra gestión Legislativa Es revisar Las ordenanzas Que nosotros Tenemos Porque algo Muy cliché Cuando tú llegas A un consejo Municipal O el área Legislativa Vamos a crear Ordenanza Vamos a Crear una ley Ya va Pero entonces Las ordenanzas Que nosotros Tenemos ¿Qué pasa? Van a ser Leyes muertas Como dice usted Hay que actualizarlas Para que se realmente Se apliquen A la realidad Y eso es lo que Nosotros hemos venido Realizando Hemos venido Revisando Las ordenanzas Que nosotros Hemos tenido Ejemplo una Que yo siempre La menciono Porque es muy cómica Para los tiempos De ahora En su momento Yo me imagino Que fue una ordenanza Que se apegaba Con el tema De una enfermedad Epidémica O nosotros Tenemos una ordenanza De chingungunya Una ordenanza Que ya para En estos momentos No es útil Para la población Pero me entiendo Y para eso Hay que hacer Un ordenanza Entonces tú Tú ves esa realidad Entonces tú ves Esa realidad Y uno se pregunta ¿Por qué hicieron Esa ordenanza? Nosotros tenemos Ordenanza De ciclovía En el municipio Carrizal Jamás ha existido La ciclovía No tenemos Las condiciones Si tenemos Unas calles Deterioradas Imagínate No tener Esa ciclovía Entonces Hemos venido Realizando Este Este levantamiento De las ordenanzas Ponerlas Al principio Una de las ordenanzas Que se ha venido Trabajando La ley De convivencia Ciudadana Que la ha venido Trabajando También La concejal De la posición Bárbara Salas A través del Concejal De bloque Que la patria Giovanni Quintana Y varios Que hemos estado Incluidos ¿Por qué De la convivencia Ciudadana? Porque ahí Están Los ruidos Molestos Están Parte De Situaciones Que denuncian Dentro De las comunidades Pero cuando Tú vas Al tema Sancionatorio Jairo Es Irrosorio El tema Sancionatorio Entonces La gente Ya va No ve Que la sanción Le pegue Le pueda pegar Al bolsillo O a la moral O la ética Para poder Corregir Estos Actos Que no Son acordes Al desarrollo De la sociedad Ejemplo También Me pasó Con la ordenanza De protección Animal Que vengo Trabajando En este momento Ya está En la segunda Discusión A la espera Que la asamblea Nacional Se promulgue También Con la ley Que ellos Están sacando Para ir Con Pero había Maltratos Animales Que cuando Tú revisabas No pagaban Ni siquiera 10 bolívares 20 bolívares Por el Delito Porque es un delito Si tu manta Está a un animal Es un delito Entonces No está de acuerdo Con las realidades Así como esa También estamos Trabajando En las de Tributos Administración Publicidad Y propaganda Para que Los montos Sean Adecuados A la realidad También Como esa Se trabajó En la ordenanza De desechos sólidos De aseo Desechos sólidos Y reciclaje Una para Modificar las tarifas Los propios empresarios Nos pidieron La revisión De esa ordenanza Por los altos Costos De Del aseo Dentro del Municipio Canezal Entonces Trabajamos Con la empresa Proteinia Trabajamos Con el ejecutivo Municipal Para revisar Esos canos Adaptarlo A la realidad Y que El empresario También Pueda sentirse Confiado Con el nivel Legislativo Que estamos Haciendo Dentro de La Cámara Municipal Fíjate Algo Esas ordenanzas La del Chicungunya La de la Ciclovía Que increíble De verdad Que a veces Uno quiere Modelar el Lenguaje Y uno No sale De su Asombro De verdad Y aprovechamos Para hacer El llamado A las Inderes Y a la Gente Porque es que Al final Terminamos Defraudados Todos Al final Todos Terminamos Defraudados Y además Terminamos Hasta siendo Cómplices De esas Cosas Haciendo Haciendo Resellas De cosas Inexistentes Ese tipo De ordenanzas Eric ¿Qué Hacen Con eso? Lo van A derogar La vamos A derogar Correctamente Vamos a hacer Mesa de Trabajo Para derogar ¿Cuántas Ordenanzas Hay así? Mira Nosotros Tenemos Alrededor De 98 Ordenanzas 98 104 Ordenanzas Si la memoria No me falla En este Momento De los cuales 104 Ordenanzas Estimamos Que el 10% Salgan De derogación Porque no Están acordes Con la realidad Otras Van a ser Actualizadas Para ponerla En orden Y en sintonía Sobre todo El tema De tarifar El tema Sancionatorio Y que sea Acorde Con la situación De hoy en día Pero Jairo Estamos En total De acuerdo Yo decía Cuando tú Cuando tú Haces Tu POA Que es El POA Personal Que es El plan Anual Operativo Que hace Un concejal Que hace Todos los Concejales Obligatorio Pero entonces En ese POA Tú colocas Hacer 6 ordenanzas Entonces Para tú Cumplir el POA Tú haces Ordenanza Bueno Vamos a hacer La ordenanza De cómo Legislar No sé Que se me pueda Ocurrir Algo que No sea Totalmente Beneficioso Para la sociedad Entonces Ahí cuando Caemos En ese asombro Que tú dices Ya va Porque nace Esta ordenanza A plenitud De que nace Esta ordenanza Y nosotros No deberíamos Legislar De esa forma Y lo hemos Cambiado En este Período Legislativo Estoy muy contento Sé que algunas Cosas hay que Corregir En esta gestión Legislativa Pero hemos Sabido Trabajar Hemos sabido Tener Altura Política Jairo Que ya no Entramos En ese conflicto Porque ya la gente Se cansó Del conflicto También De que la Cámara Municipal Sea de un color Ideológico Diferente El alcalde Sea de otro Color Y no pueda Haber Entendimiento Nosotros Tenemos Que elevarnos A la realidad Del pueblo Carrizaleño Porque el conflicto No nos trae nada Lo que nos trae Es retraso Nos trae Es que las cosas No se den Todo lo contrario Si mi trabajo Como concejal En el área Que estoy Da fruto Para que las Obras Se den Da fruto Para que El alcalde Este ejecutando Las obras Comunitarias Y entonces Estoy cumpliendo Mi rol Como concejal Porque ese dinero O esa gestión No significa Solamente Que es de un Partido Político Significa Que es de todos Los venezolanos O de todos Los carrizaleños En este caso En este momento Erick ¿Qué ordenanza Has propuesto Tú? En tu Poa Protección animal Estoy revisando La ordenanza De transporte público Para verificar Esas líneas Comunitarias Que hay Dentro del municipio Carrizal Que no se No se abastece Por el tema Topográfico De nuestras Comunidades A veces Nosotros Encontramos A través De enlaces Privados Lo hice yo Por parte De la Cámara Municipal Lo hizo la alcaldía También En su principio Gises rústicos Pero no aguantan No aguantan Las zonas Troncales Entonces salen De circulación ¿Cómo nosotros Podemos mejorar? ¿Cómo nosotros Podemos buscar Alternabilidad Para poder dar Un mejor Servicio De transporte público Que carece Dentro del municipio Carrizal Es una de las carencias Dentro del municipio Carrizal Estamos trabajando En esa Ordenanza La semana pasada Permíteme La semana pasada Entrevisté A Marlene García De quien yo tengo La mejor referencia Lo entiendo Ahora se está Encargando De la presidencia De Transcarrizal Y estaba exponiendo Algunos proyectos Que tienen que ver También Porque el parque Automotor Urbano Del municipio Carrizal Al igual que el De Huecaipuro Y el de Losales También Es absolutamente Obsoleto Por no decir Es un desastre En esa ordenanza Se plantea La posibilidad De establecer Una especie De financiamiento Para que ese transporte Mejore O Una idea Yo he tenido mucho tiempo De otras cosas Que he visto Una acción conjunta Mixta Donde pueda funcionar Un transporte adecuado Como se merece En la población Carrizaleña Correcto Si Puderemos Estudiar La diablante Aquí Para que Sea objeto De estudio De debate Y nosotros Podamos verificar Si es viable A través De un fondo Por la propia Alcaldía Del municipio Carrizal Que podamos Brindarle Al sector Transportista En otro Orden de idea También Vengo Trabajando Pero en este caso No sería una ordenanza Sino una orden Para reconocer A los Hermanos Y hermanas De los pueblos Indígenas En este caso Sería la orden Cacica Uquira Que Se conoce Aquí Que fue la esposa De Huaycaipuro También venimos Trabajando En conjunto Con ella Ahorita entraron Dos Un Complejo De ordenanzas Para la reforma Que es la de publicidad Y propaganda Que es la de Establecimiento De bebidas Alcohólicas Y Tributos Municipales Que nuevamente Va a revisión En la relación Tú hablas de Haco muy importante Con Los empresarios Sobre todo Las pymes Carrizal Bueno Carrizal Tiene grandes Industrias Pero También tiene Muchas Pequeñas Y medianas Empresas Y bueno Lo que siempre Nos ocurre Cuando hablamos Con el empresario Bernardo Calvo Que Cumpliendo su rol De dirigente Gremial En defensa De De su gremio Por supuesto Habla del tema De De que los impuestos No los dejan Prácticamente Operar Y bueno Y que eso Afecta Finalmente la economía Porque afecta También los empleos ¿Cómo está Esa relación Eric Y qué visión Tienes tú Al respecto? Mira Nosotros Desde el órgano Legislativo Cuando hicimos La ordenanza De los tributos Que era para Ponerla en sintonía Con la Ley Nacional De organización Tributaria Uno de los primeros Que nosotros Invitamos Para la Discusión Fueron A todos Los empresarios Para que ellos También dieran Sus aportes Nosotros no podemos Legislar A puerta Cerrada Porque sería Un error También tenemos Que escuchar A los empresarios También tenemos Que escuchar A esos pequeños Emprendedores Pequeñas empresas Que están naciendo Nosotros llevamos En Venezuela Y esperamos Que se mantenga Así Once trimestres Con una economía Que se ha Ha podido Salir de la De las vicisitudes Ha tenido Ese balance En lo que Cuanto Al cambio De la moneda Se ha establecido Esa Inflación Que venía Teniendo Consecuencias Negativas En la economía Del municipio Carrizal Este momento Es la hora De que nosotros Hagamos Este Legilemos En beneficio También de los empresarios Que están aportando Al país Y eso Hay que agradecer A veces Siempre Le lanzamos Al empresario Siempre aportamos Contra El empresario Pero no nos damos cuenta Que ese empresariado Está aquí Apostando a Venezuela Con las dificultades Que tiene Con todas Las situaciones Económicas Que podamos vivir El empresario Está dando Una muestra Que si se puede En Venezuela Surgir Y sobre todo Los pequeños Los emprendedores Bueno Eric Te agradezco Mucho El tiempo Que nos ha dedicado En la mañana De hoy Sé que estás Muy activo Con tu visita A las comunidades Y con tu trabajo Ordinario Y te agradezco El tiempo De verdad Que nos ha dedicado Y estamos Y estamos como siempre Eric No solamente para ti Para el resto De los concejales Y para todo El que quiera Venir a conversar Con nosotros Aquí en Frente a Frente Muchas gracias Amigos Ha sido el consejo Gracias Lo sano Y recuerden Ustedes y nosotros Esta noche A las 8 de reposición Y mañana Ustedes y nosotros De nuevo Frente a Frente Hasta luego Eric Este programa Llegó a ustedes Por cortesía de Hotel Margarita Princess Más cerca de todo Más cerca de ti Más cerca de ti